Y antes me quiero despedir con esta canción que habla de cosas muy ricas. ¿A quién le gustan las bolsinas? A mí me encantan porque me llenan de dulzura. Gracias, los quiero con todo mi corazón y nunca, nunca, nunca me voy a olvidar de este día. ¡Los amo! En mi mundo hay un sol que es un confite de limón y la luna está bañada en chocolate con turrón. Voy viajando en una oblea con rueditas de alfajor. El camino es de maníes, de merengues, del cordón. Golosinas, llueven golosinas. Las estrellas son pastillas de color. Lleguen sorpresas para vos. Se ríe el cielo, volcán de caramelo. Las nubes son de azúcar, de algodón. Tenemos corazones de bombón. Hice mi casa en un árbol, tronco de chocolatín. Me colgué de un chicle globo para poderme subir. En mi parque de pochoclos nos vamos a divertir. Los abuelos también vienen con pastón de chupetín. Chupetín. Golosinas, llueven golosinas. Las estrellas son pastillas de color. Lleguen sorpresas para vos. Se ríe el cielo, volcán de caramelo. Las nubes son de azúcar, de algodón. Tenemos corazones de bombón. Chupetín. 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 Caramelo. Golosinas, llueven golosinas. Las estrellas son pastillas de color. No son sorpresas para vos. Se ríe el cielo, volcán de caramelo. Las nubes son de azúcar, de algodón. Tenemos corazones de bombón.